Para hallar el máximo como un divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra para así que entre 2. 44 entre 2 es 22, ¿verdad? 66 entre 2, 33. Ahora por acá, el 22 todavía se puede entre 2, pero 33 no. Así que ya no, porque ambos se deben de poder, tampoco entre estos números, pero sí entre el 11, entre 11 sí se pueden los dos al mismo tiempo. 22 entre 11 es a 2 y 33 entre 11 es a 3. 2 y 3 ya no se dividen al mismo tiempo entre un mismo número, por eso ahí termina y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá. 2 por 11, 22 y esta sería la respuesta. 2 por 11, 22 y esta sería la respuesta. 3 por 11, 22 y esta sería la respuesta. 3 por 11, 23 y esta sería la respuesta. Gracias.